Para la receta de coliflor vamos a cocinarla y a presentarla de diferentes formas, con diferentes texturas. Pero además en la receta tendremos el hongo de castañal, la melena de león, chiribía y una caballa ahumada. Lo primero que haremos es hervir en leche toda la parte interior de la coliflor. En primer lugar para hacer un puré y después con él haremos otras elaboraciones. Mientras tenemos los tallos de coliflor que están hirviendo en leche, vamos a preparar la coliflor encurtida. Colocamos este vinagre de vino blanco, agua, sal, azúcar y un poquito de zumo de limón. Dejaremos hervir y en el momento que hierva lo introduciremos dentro de este recipiente donde tenemos estos pequeños tallos de coliflor que hemos limpiado bajo el grifo en agua. Una vez hierve, directamente lo introducimos y lo tapamos dos, tres horas. Está perfecta, pero evidentemente, como decíamos, es un sistema de conservación. Podemos tenerla durante un tiempo e irla consumiendo cuando nos convenga. Vale, tenemos ya cocinada estos troncos de coliflor. Han estado unos 25 minutos y ahora vamos a preparar un puré. Añadiremos sal, nuez moscada y vamos a triturar. Vamos a añadir un poquito de mantequilla, un poquito de leche de la cocción. Ok, vamos a elaborar un tofe de coliflor y vamos a usar la leche con la que hemos hervido y un poquito del puré que tenemos hecho. Hemos colocado en este cazo un poquito de azúcar, un poquito de agua y cuando comience a caramelizar añadiremos un poquito de esta leche para que nos aporte este punto de caramelo que le viene bien a la coliflor. Añadiremos un poquito del puré para que nos aporte un poco de densidad y un poquito de mantequilla, un poquito de sal. Vale, otra elaboración con coliflor muy simple es cortar con una mandolina o con un cuchillo muy finamente láminas de la coliflor para poderlas usar tal cual en la receta aprovechando esta forma de árbol que tiene la coliflor. De la misma forma que hemos hecho con la coliflor laminamos la chirivía en unas finas, finas láminas la vamos a usar cruda también. Este hongo de castañal con un poquito de aceite de oliva está bien limpio y lo vamos a cortar así simplemente y lo salteamos muy poquito justo que tome calor un poquito de sal un poquito de pimienta tenemos ya todas las elaboraciones preparadas y vamos a montar el plato tenemos el puré de coliflor tenemos que tener caliente los tallos de coliflor encurtidos este toffee de coliflor el hongo de castañal esta coliflor laminada la chirivía laminada también aquí tenemos la melena de león esta la vamos a utilizar tal cual cruda vamos a romper pequeños trocitos con las manos procurando que quede entera combinamos productos cocinados, productos crudos pero en cualquier caso es un plato caliente tenemos que tener muy caliente la salsa y el puré la caballa cortamos pequeñas piezas del lomo y vamos a ver cómo montaríamos una ración bueno también hemos tostado las nueces nada, durante 5 minutos a 180 grados queden tostaditas, crujientes nos van a aportar textura en este caso podemos colocar en el centro el puré colocamos esta melena de león parece coliflor pero es un hongo con una textura muy curiosa y un sabor muy interesante colocamos esta coliflor encurtida este punto acidulado que nos viene muy bien a nivel de textura a nivel de sabor estas nueces tostadas este toffee de coliflor vamos a colocar las piezas de caballa y ahora vamos colocando este hongo de castañal un poquito de piel de limón esto justo en el momento en que lo vamos a servir vale y ahora al final añadimos estas láminas muy finas de coliflor y las de chirivía y lo tenemos bueno, espero que lo disfrutéis pensar que cada una de estas elaboraciones puede ser en sí un plato de hecho espero que os sea útil hasta la próxima gracias 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 por ver el video.